Vamos a callarnos porque viene el hito de Xenomenoide, corre intro. Y bienvenidos a otro Xeno Show más aquí en su rico lunes. ¿Cómo están? Ya es el último lunes de marzo, ya vamos a comenzar abril. ¡Qué rápido está yendo el año, eh, amigos! Muy bien. ¡Qué horror! Ombligo de año ya. ¿Ombligo de año? ¿Qué? 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 No, espera. Tal vez podríamos decir que es un cuarto de año. Así que, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal este lindecito? Es una publicidad a bimbo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sácame eso, a ese oso meñoso de aquí. Ese oso meñoso de aquí, o ya verás. Sí, exacto. Así que, bueno, amigos, estamos aquí. Como ya saben, David, Mario, Javi y yo, Seal, en este que es nuestro querido... Donde hablamos de todo y nada a la vez, amigos. Y, obviamente, esto está siendo grabado en la mañana, por eso está la luz oscura. Más bien, estamos a oscuras porque es luz de madrugada, exacto. O sea, no hay de madrugada, se para a las cinco, se baña, se arregla y está listo aquí también. Y estamos aquí. Una pajita y estamos aquí. Exacto. Sí, venimos relajados. De hecho, por cierto, de eso nos ven un poquito más sueltos de lo normal. Es por el baño. Sí, venimos recién vistos de Godzilla, pero todavía no vamos a hablar de eso. Sí, no vamos a hablar de eso hasta una semana después. Güey, güey, la escena, la escena... Sí, ya sé cuál le estás diciendo. Sí, sí, sobre todo las peleas, güey, las peleas cuando King Kong agarra su caca, güey, se le embarra a Godzilla. ¿Qué? Porque no se la avienta, se le embarra a Godzilla. Sí, se la embarra así. Bono mañoso. Bono mañoso, sí. Pero bueno, amigos, está bien. ¿Qué opinan? ¿Qué tenemos en la agenda hoy? ¿Qué opinan de las anteriores películas de Godzilla? Ah, pues... Bueno, podríamos también hablar un poquito del monstruoverso, que empezó Godzilla 1, ¿no? Con Bryan Cranston, como el hombre que muere. Ajá, que no dura mucho, pero era el hombre del momento, entonces por eso lo quisieron poner. ¿Puedes volver a dar el dato curioso de Godzilla 2? ¿2014? ¿Carsa? ¿Javi? El chisme, dice Mario, ¿qué es el chisme? Un chismecito, dice. Javi, 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 javi. Ah, sí, bueno, la razón... Sí, sí, sí. ¿Muy bien? Sí, sí. ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? Sí. ¿Hola? Ah, ok, ya. Es que me asusté. Ah, bueno. Tuve miedo, dice. No, sí. Sí, pues, curiosamente, empezando el monstruoverso con... No, no sé. Es que no respondieron. Ay, no. Entonces me asusté. Monstroverso de Legendary. Ajá. Ay, no. ¿Qué pasó así? Chingó a su madre. Sí, chingó a su madre. Todo lo que dijiste chingó a su madre, güey. No se te entendió nada. Ahora vamos a ponerle este... Es que ustedes no están para saberlo a nosotros para contarlo, pero... Javi vive en un cuarto con muros de plomo. Para que no entre súper, van a acogérselo. Sí. Sí, porque no manches, ¿no? Porque le van a meter un súper cojidón. Ya. Así que, amigos, no se olviden de apoyarnos con su like para que próximamente podamos comprar un cable de Ethernet que vaya desde la casa del vecino de Javi hasta su cuarto. Sí. Por favor. A ver. ¿Javi estás conectado por Ethernet? No sé. Ya hice todo lo humanamente posible para que funcione mejor. ¿Ya pagaste el Wi-Fi de tu celular? Y ya pagaste el Wi-Fi, tal vez pagar el Wi-Fi es lo que... Pagar tu recibo, tu recibo de Telmex, creo que es lo que tienes que hacer. Ya le fuiste a descubrir. Yo siempre pago, yo siempre pago. Que México sea una basura en ese aspecto no es mi culpa. Eso sí. Yo pago mis tarifas. Nuestro señor presidenciable. ¿Cuál, Anaya? Me da asco, la pobreza. Me duele tanta pobreza. Es que me da miedo que con este internet en cualquier momento entre Anaya. Es decir, me da... Me da coraje tanta pobreza. Con unas flautitas. Con unas flautitas, sí. Me da coraje tanta pobreza. Pero bueno, supongo que ya se oye más o menos decentes, pero no sé. Sí, se escucha decentito así ya. Bueno, pues a ver, va de nuez. Este, pues... Como dice David, se reinicia... Bueno, se inicia el monstroverso de Legendary con Godzilla 2014, donde todo el mundo estuvo decepcionado de dos cosas. Primero, que no salió Godzilla tanto como la gente esperaba en una película que se llamaba Godzilla. Godzilla, exacto. Y el segundo, porque la segunda estrella más importante, Brian Carston, duró nada. Un cuarto de la película, yo creo. Así como tú, en tu primera vez. La razón es, creo que el director es Garrett Edwards. Y cuando le preguntaron a él por qué mató tan rápido a Brian Carston, es porque él dijo... Ah, no, pues es que cuando yo lo casté, no había visto Breaking Bad. Mi única referencia de él como actor era Hal de Malcom, el de en medio. Entonces dije, ah, pues va a ser un papá muy chido, ya después lo mato, porque no creo que tenga tanto rango el actor. Y es como, no, pues sí está así un pendejo. Se mamó ese güey, se mamó. Yo cuando la vi, a mí me encantó esa película, pero no sé ustedes qué opinaron del Godzilla del 2014. Ah, me gustó, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es que es una película que vas a ir a ver a una lagartija gigante pelear con monstruos. Ah, bueno, sí. De entrada te armas con un buen combo, apagas tu cerebro y te dejas ir. Sí, exacto. Sí, justo, o sea, no estoy hablando de que me vuelen la cabeza, ¿no? Pero bueno, pero si la comparamos entre las películas de Kaijus, me pareció decente visualmente hablando. No se me hizo la mejor, pero decente cumplió, o sea, entretuvo. Entonces, pues, estuvo bien, o sea, creo que está bastante bien, porque también aparte es para un público, pues, más occidental. Porque nada que ver las películas de Godzilla para los japoneses, que para los... bueno, para acá. Entonces está... ¿A ti te gusta que una persona sea la botarga de Godzilla? En las japoneses. Ajá. ¿Te gusta que sea una botarga y que... ¿Te gusta eso? Ajá, Javi. ¿O me preguntaste a mí? No, preguntaste a... Ah, o sea, yo tengo mi opinión al respecto. Ah, ya, ok. Mira, al principio no me encantaba... Ajá. Es que, bueno, mi primer acercamiento con Godzilla... ¿Primera? Y sí, exacto. Y aquí va la pregunta para todos los enomenoides. Exacto. Y aquí va la pregunta para todos los enomenoides. Pongan aquí, en la caja de comentarios, ¿cuál fue su primer acercamiento con Godzilla? ¿Vos vas a odiar, pero dos mil también. La de Grinca. Ok, mi primer acercamiento con Godzilla fue la de Hanna Barbera. La animada. Y yo... Esa, y me pareció bastante interesante. Gotsuki o Godzilla, ¿ve? Como le decían. Me parecía un castre. Pero me caía bien. O sea, andaba por ahí revoloteando, me caía bien. Lo cual indica que Hanna Barbera no sabe escribir personajes bebé. Sí. No. Exacto. Entonces, ahí conocí a Godzilla y me gustó bastante. O sea, ese Godzilla me gustó bastante. Entonces, me metía, intenté buscar en aquel entonces, por los métodos que ya teníamos en aquel entonces del internet piterio y esas cosas, pues buscar más sobre Godzilla. Y lo único que llegó, pues fue, bueno, lo único que así lograbas ver es la botarga. Y como tal, la botarga, como que no me terminó de atrapar. O sea, como que la película se veía rara. Pero, pues estuvo, o sea, no puedo decir que me encantó, pero tampoco lo odié. A mí me gustó más ya cuando llegó la película de Godzilla 2000, que no es Godzilla, que se llama Silla. Ese para mí me gustó. Que es como una lagartijota. Ajá. Porque, de hecho, ese es Godzilla 94. ¿Ese es Godzilla 94? Bueno, yo... De hecho, a lo que se refiere en... Sí, es del 94, porque hay otra película japonesa que se llama Godzilla 2000. Sí, pero... Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Además, para no confundirnos. Pues tal vez sí, porque yo... ¿Cuántos años tendré en aquel entonces? No, es del 94, es del 99, ¿no? No lo sé, eh. A ver, Mario, el dato es duro. Yo creo que es del 94, creo que ese es el dato. No, mancho, yo no tenía cuatro años cuando salió eso. No, ajá. No, 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 es que según yo sí salió en el 2000, pero sí hay un Godzilla 2000. Sí, exacto, sí. Hay un Godzilla 2000, hay un Godzilla 2000. Una película se llama Godzilla 2000. ¿Qué pasó? Baby, desde el 98, Godzilla 2000, video en 1998. Ah, ok. Ah, bueno. Dirigida por Roland Emmerich. Ah, perdón, me equivocé. Con el 98, ok. Y con el 98, Roderick. Sí, pero el de Godzilla 2000 es la de la, todavía sigue siendo como la botarga esta. Como diseño estaba muy arriesgado, sí están impresionantes los, bueno, en su momento estaban muy impresionantes los efectos especiales. Sí, sí. Sí. También recuerdo que no le fue tan bien en taquilla. La verdad, ahí yo sí no supe qué onda, yo solamente yo, yo de pequeño me divertí mucho con esa película, me gustó. Y lo que yo recuerdo es que Marinela vendía unas cajitas con galletas y un juguete. Y venía un Godzilla de esos. Sí, y yo tenía ese, y me encantaba jugar con esa figura, la verdad, a mí me gustaba mucho esa figurita. Ojalá lo hubiera conservado todavía, porque sería como un tesorito esa madre, porque sí me gustaba mucho. Lo que salía de Marinela en aquel entonces eran juguetes chidos. Sí, eran dos, había dos, estoy viendo acá en la Interwebs, uno como más erecto y uno con la manita así. Sí, ajá, yo tenía que estar como así. Ajá. Tú, Mario, cuando te vio. A ver, Mario, ¿qué pasó? Yo tenía una figura de Godzilla de 1998, súper chingona, súper grande, pero aquí su amigo el idiota, o sea yo, y quería, había una versión de Godzilla, que venía con el huevo de Godzilla y un mini Godzilla. Ajá. Y yo quería esa versión, pero como no lo encontré, me compraron el Godzilla gigante. Ajá. Y aparte un huevo, un Godzilla bebé, que era electrónico, estaba bien padre. Ya esos juguetes desaparecieron. No manches, a ver, dame un segundo, Mario, nada más para ver. El Godzilla venía con un control y con ese lo movías, ¿no? Ajá. El chiquito. Y el grande no tenía una palanca con el que movía la cola. No, si lo encuentro, lo estoy buscando, si lo encuentro, se los paso. Ok. Es que yo tenía uno, yo tenía una más, creo que teníamos el mismo Godzilla chiquito, igual yo tenía uno grande, pero el grande como que tenía una palanca, y con ese lo controlabas y abría la boca y movía la cola, estaba muy chido. Joder, yo solamente tuve un Godzilla medianito, que si le hacías para atrás una espinita, lanzaba como su misil de la boca, ese es el Godzilla que yo también tuve. Estaba bien chido. Pero Sila, era Sila. Sí, o sea, a mí me gustó ese diseño. O sea, sé que tal vez a mucha gente ese Godzilla no le gustaba, pero ese diseño, a mí no me, o sea, no es como, ah, el diseño del Godzilla gordo es feo, o sea, no. Pero el diseño, y este diseño nuevo también me gustó. O sea, no es como si Barosura era el otro, pero este diseño de Godzilla a mí me pareció chido, no me gustó que estuviera más como una mujer, así como, porque se veía sexualosa. Ese Sila se veía sensualona, y era como, ¿por qué se ve raro? Yo creo que yo llegué al consenso que muchos de la comunidad de los fans de Kaiju llegaron, que es de que este, el diseño está chido, de hecho es un Kaiju muy interesante, ¿no? No, tiguanoso y todo eso. El pedo es que no es Godzilla. O sea, el diseño no es nada que ver con Godzilla, pero como, por eso me gusta que lo habían puesto como, ok, ¿tú no eres Godzilla? ¿tú eres Sila? Ajá. Entonces como tropero, y me late que como, que reconozcan que el diseño sí está muy chido. Sí, es que exacto, es que el diseño está chido. O sea, lo malo es que pierde, y ahí de hecho, ahí hay un debate en esto como que, como la mentalidad, o sea, de los japoneses y como de, bueno, de la mentalidad gringa de aquel entonces, ¿no? Que como, como a Godzilla lo pueden parar con armas, o sea, como el humano logra parar algo imparable con armas, y en Japón no puedes parar algo tan masivo. O sea, como esa mentalidad de, ah, a los gringos le disparamos, le damos mil hilazos, lo matamos y lo vencemos, ¿no? Y en Japón simplemente son cosas. Tiene que ver con la ideología post-terránea, ¿no? Sí, exacto, es como, hay cosas que no se pueden parar. Entonces, por eso hay, se me hizo interesante esa, esa, como, esa visión es como, no mames, ¿es cierto? Sí. Pongo en general el... Uy, creo que no lo voy a poder ver, pero, pero sí. Ajá. ¿El juguete? Bueno, se ve, se ve cool. Se los pongo en Whatsapp. Está chido. Sí, pónmelo en Whatsapp para que la pueda ver. Gracias, bebé Mario. Pero bueno, pues sí, es eso. Yo, 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 a mí me gusta, me gusta en general Godzilla. Me gusta en general Godzilla. Está mucho. Lo perdí. A mí lo que... Ajá. Este, a mí precisamente me gusta mucho eso, el cambio de mentalidad, en realidad. Es que es interesante porque el Godzilla original, o sea, el Godzilla del 54, que es el, me parece que es el original, eh, tiene como esta idea de que Godzilla es la ira de la, de la bomba atómica. Ajá. O sea, precisamente, hay, hay mucho que ver, o sea, hay mucho contexto cuando salió la película, y es de las cosas que a mí me gustan de como toda la franquicia de Godzilla, que las primeras, que es este, es Godzilla como esta alma vengativa de todos los que murieron por la, por la energía atómica, en el, en el atolón de bikini, en la, en... Hiroshima y Nagasaki, y de hecho, curiosamente, que es pobrecito de los japoneses, cuando hicieron una, los gringos como pruebas atómicas, iba pasando un barco de japoneses, y le tocó la radiación y todos se murieron, y fue como, no mames, ¿qué pasó? Y todos se murieron. Y todos se murieron. Y todos se murieron. Entonces, de hecho, por eso Godzilla ataca su primer víctima en la, en la película original de 54, ¿no? Ajá. Se ataca un barco pesquero, es que perencia eso. Y de hecho dicen que en Japón no estaban bien vistas en películas, ¿no? Según que, que las, las entidades muy gringas, y que por eso no, no les latían, ¿no? Había hecho repudio hacia ese tipo de... No, sí, 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 sí tuvo, digo, por el contexto, sí, yo, de hecho, acuérdate que al final, este, Godzilla tiene como este estatus cultural de que, de hecho, Godzilla es ahorita declarado el embajador cultural de Japón. O sea, ya se le apeló Pikachu. Al principio, no, está junto con Pikachu y Goku, güey, como, ah, es que estos son, de hecho... Doraemon también, ¿no? Que a Godzilla le dieron, ¿eh? Doraemon, ¿no? Doraemon, sí, bueno, esos son otros que acaban de hacer, que son como los embajadores olímpicos. Ok. Que también está... Oliver Atom y todos esos, pero... Oliver Atom. No, no, sí, 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 en realidad... Ajá. Oliver Mori, también. Este, pero no, o sea, todo ese aspecto, está curioso cómo cambia de Godzilla como esta alma vengativa que va y destruye Japón, como en venganza de la energía atómica. A este Godzilla... Protector... Protector... Te trabas que todo... No, 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 hay como horas que Showa... Te estás trabando. Me volé a trabar Chale. Sí, te estás trabando. A ver, tal vez tendrás que apagar tu cámara esta vez para ver si se compone y ahorita la reinices a ver. Para que te podamos escuchar, porque si no, te vamos a poder escuchar. Sí, es que... Y ya se trabó su cara. Su carita hermosa. ¡No lo hagas, Goku, detente! A ver, no sé, ya la apagué. No, 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 apagué la cámara, como me dijo. Ah, ok. ¿Qué soy mejor? Apagaloto, sí, ya te escuchas bien. ¡Se va a estabilizar! Ok, ok. Ahora voy a cambiar de lugar con Javi ahora por un momento. Ok. Ahí está. Bueno, no, no, no. ¡Ah, no, 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 no! Ahí está. Voy a cambiar con Javi de lugar, porque Javi tiene... Tiene dolor. Pues mientras que nos platique David y Mario sus primeras experiencias con Godzilla, ¿no? Sí, exacto. ¿Sensuales? Sí. Sí, de preferencia sensuales, por favor. Pues también en mi caso fue la de Hanna Barbera, y en su momento yo no vi Godzilla 98, porque este... pues se me hacía como que me iba a dar miedito. Ok. ¿Cómo cuántos años tendría? Como 10 años, parece. Ajá. Entonces mis papás sí la fueron a ver y regresaron como con un cilindro así del cine, que tenía un Godzilla... ¡Ah, no, no, qué hermoso! Yo quiero conseguir ese, güey. Sí, lo tengo. ¿Quién sabe qué pasó con él? Pero estuve aquí en la casa mucho, mucho tiempo. Y el personaje me gustaba. También te digo, tuve ese Godzilla... Bueno, ese Sila que tenía la manita así. Ajá. Y este... Y creo que después le hicieron una serie, me parece, ¿no? A ese diseño de Godzilla. Y como que sí fue algo una temporada. Sí, es que la serie animada de Sila está hermosa. A mí me encanta esa serie. El intro, sobre todo, era muy chido. A mí me gustó mucho. Yo me acuerdo de cosas, pero no recuerdo haberla visto tanto. Es que esa de Sila se regresaba al formato de Godzilla peleando con otros monstruos y eso estaba muy, muy chido. Y escalaba un edificio en... Es así como... No sé. Era ágil. Ajá, pero ágil. Sí. Era chido. Yo no recuerdo. Estaba muy chido el intro. Aparte la música también. Creo que también de los creadores de... Main Black, ¿no? Hombres de Negro. La serie. Ah, sí. Creo que sí. Que también estaba hermosa. Bueno, ya cambiando. Hombres de Negro también estaba muy chido. Ya metiéndola ahí. Es que eran las que veía a Godzilla y Hombres de Negro. Esas dos. Ah, bien chido. Estaba apuntando en su libro de los títulos para el video. Hombres de Negro. No, eso no lo metas. Solamente era... Hombres de Negro. No es mención. Y tú, Mario, ¿cómo conociste a Scylla? Yo creo que... Yo no me acuerdo haber visto como talas de Hanna Barbera. Creo que sí fue totalmente en 1998. Fue tu primer acercamiento con Godzilla. Y me voy a odiar así la comunidad. A mí me encantaba el lagartigo. Es un tiranosaurio. Y el japonés. Y el japonés, pues no, porque era un señor en la botarda. Era un señor en la botarda. No, sí, obviamente acá nos vendieron más como los efectos especiales. Y como que en Japón siempre fue más el tema como artesanal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. También de estas series que ya vimos en su momento en el documental de Marvel... ¿Marvel qué? ¿Sesenta y ocho? ¿Se hizo uno? ¿Se hizo uno? Se hizo uno. ¡Marvel el sesenta y ocho! Invertido. Marvel sesenta y nueve, le vamos a decir. Del origen del Spider-Man japonés. ¡Sapo! Que le gustaba mucho ese pedo de los robots gigantes. Las peleas entre robots monstruos y esas cosas. Y pues se lo trajeron después en forma de Power Rangers. Pero pues obviamente aquí Hollywood quiso hacer lo suyo Yo creo que sí fue la primera vez que se hizo algo similar Con Godzilla 98 ¿No? Creo que ahí pueden ver el juguete Que decía Mario Con efectos especiales De primer mundo Y cosas así Pues sí, técnicamente Sí, sí, sí Y hablando de este Monstroverso Desde el principio fue la intención O fue algo que se fue construyendo sobre la marcha Porque no me acuerdo si fue primero Kong No, no, no No, fue Fue primero Godzilla, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí la cuestión es de que Los derechos de Godzilla Los tiene Toho Y Toho siempre ha sido muy celoso De su franquicia Especialmente después de Godzilla 98 ¿Que no le gustó? No, no le gustó De hecho, mucho del público japonés Odiaron Godzilla 98 Precisamente porque es eso O sea, Godzilla se pone que como concepto Es un animal que no muere Y de pronto poner que los gringos Ah, sí, de dos misiles te mueres Pum, pum Pues no, o sea No importa que esté tan chido Este, el diseño Y es algo que no ves de pequeño Dices, ah, pues se murió normal así Pero hay todo un pinche mentalidad detrás de eso Hay un porqué Es que en ese sentido ya no da miedo Y ya no es como Porque normalmente la trama de Godzilla es Chin, como los humanos van a sobrevivir a esto Que es más grande que la vida Y aquí es como, ah, sí La iguana se oculta Y luego los militares lo matan Entonces como que, ah, no sé No me convence tanto Obviamente, insisto Estuvo muy divertido Pero regresando a lo que había dicho este David Toho nada más les había cedido los derechos Para una sola película Que es la del 2014 Y de hecho por eso creo que les tomó Hay un gap muy amplio Entre Godzilla del 2014 Y creo que Kong Que salió en el 2018, 17, ¿no? Más o menos O sea, a ver, Mario No lo sé ¿Yo qué? ¿Qué Kong? ¿Cómo? ¿Cuándo salió Kong? Que sí me gustó, güey Que eres guapo, güey Que eres guapo Y te amamos Te amamos Siempre te amamos Cuando fui a ver Kong No sabía que tenían nada que ver una con la otra Kong salió en el 2017 2017 Y Godzilla en el 2014 Sí Sí, más o menos Entonces sí O sea, básicamente era como ese gap Muy amplio De hecho yo no me acordaba Que tenía que ver uno con el otro Y pues la verdad es que es interesante Sobre todo porque no es la primera vez que ellos se van a pelear Entonces está Sí, la primera vez Cómete tus vegetales El meme de Cómete tus vegetales Es que no manches Estaba bien chafa esa película ¿Cuál? Dentro del espectro de las películas de Godzilla Godzilla contra Kong Original Estaba bastante chafa Sí, sí, sí Es que es eso O sea A mí me gusta O sea, en general me gusta Godzilla Se ve un poco chistosa la botarga Pero con el tiempo Le he empezado a agarrar cariño también A ese Godzilla Porque pues es lo que inició todo O sea Me gusta en general Pero si me dieran a elegir Tal vez elegiría más a este nuevo Godzilla Que está en el cine Y Zila, ¿no? Pero no cabe duda que Godzilla Bueno, así Godzilla como figurita Como figurita Godzilla gordito Me gusta bastante Pero no sé Las películas pues Me gustan Pero tampoco me terminan de encantar Es que está raro Si es como ese Pues no sé El suspension of disbelief De que tanto te puedes meter en la historia Viendo al Godzilla En la botarga Sí está medio raro Que sí también es como esa Esa idea de Meter como a Actores Reconocidos Que en realidad No suman nada a la historia Pero están ahí como para Porque si no Todo se centraría en Godzilla Y pues sería una película Más como De CGI Que Como con trama O sea Meten a las personitas Para que haya trama Y con Porque regularmente Cuando ves a Millie Bobby Brown Y los otros actores En escena Es como de Wow Godzilla Y ya es como el contexto Para cambiar la toma Con Godzilla Y ya después de un rato Regresan actores Un rato Y así como de Ah es que iba a ir a la farmacia Por mis Zarabe para la tos Pero cayó la pinche cola de Godzilla Y valió verga todo Y otra vez Pum la toma de Godzilla Que son súper espectaculares Y todo el pedo Pero pues sí Es este Es también por ese Por ese mame De darle ese protagonismo A la lagartijota ¿No? Pues sí Porque es su película La neta Una característica De casi todas las películas De los Kaijus Es que las historias humanas Son muy muy pedorras O sea En realidad Solo sirven a veces Para dar un pequeño mensaje En el mejor de los casos En el peor Son un estorbo O sea De hecho el problema Yo creo que Del 98 Es que muchas de las historias De los humanos No son interesantes Y en el La película De Kong Es donde sale Loki ¿No? Sí Sí Por ejemplo Fíjate que en ese Está un poquito mejor balanceado Pero igual Se me hace No entiendo mucho El punto A veces De muchos de los Personajes Que aparecen Especialmente el de Brie Larson No creo que haga Absolutamente nada En toda la película Y era como de Ah necesitamos una chica Que actúe como el catalizador De Kong Y pues ahí está Brie Larson Úsala ¿Quieres que vuelva a salir Brie Larson En esta película? No No, ya no puede Porque se supone que Ahí era Brie Larson En los 70's Ah, ok Pues ahorita debería estar Más viejita Entonces no No creo que ni Ni Loki Ni ella aparezcan Ok, ok De hecho lo único Que regresó De los personajes Así Que salió en Kong School Island Es el negrito ¿Samuel Jackson? No, no, no El científico Ok, ok Y él aparece nada más Como un científico De fondo En En Rey de los Monstruos Entonces igual También la niña Stranger Things Es la que Lograron Reconseguir ¿No? Yo creo que también Por el empuje De Stranger Things Fue como de Ah, no Pues jala la Jala la Está jalando gente Sí, o sea Ella es como El link De Godzilla Y también Su papá Va a volver A aparecer Este Me parece Que también Esta actriz La chinita Que parece ser Que es una de las gemelas Que tienen conexión Con Mothra Eso también Parece que ella Va a volver a salir Pero son Realmente son pequeños Personajes Y en realidad Ellos nada más Deben de estar Como para Mediodimensionar La escala De los De los monjos Ok Que fíjate Que no sé Que tanto La segunda película También está chidilla ¿No? Pues está Bueno, me gustó Muchísimo más Porque hay más Espectáculo visual Ajá Pues sí Me gusta más Que se ganen A golpes Sí Sí, se estuvo chido Que por cierto Nadie Le falta Que le den más amor A Rodan De todos los monstruos Que salen en Rey de los monstruos Él era bien cabrón Y es mexa Porque es mexicano Sí Es mexa Exacto Sí, el pajarote Es mexicano El que quema Los campos de maíz Sí, sí El pájaro Que mamá Es ese 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 pájaro Es mexa Grandote Vigoroso Lanzalaba Y aparte es bien Collón Lo peor Pues sí Ah, pero tú Quieres ver más de él Sí, exacto O sea, pues está chido Güey Pues porque es Es collón El güey O sea, él Él puede dobletear A Godzilla Güey, sin pedo Pero collón Mejor que digan Que Kiko Roca Que murió Y la Y qué opinan De la de Kong Pero de Peter Jackson Ah, ese yo creo Que está mucho mejor Que Kong School Island A mí también me gustó más Yo no la he visto No la he visto No manches, es neta No Yo tengo un lugar Yo tengo un lugar Muy especial En mi corazón Para Kong Porque fue la primera vez Que me clavé Así duro, duro Con una película Bien clavadote Sale Jack Black, ¿no? Sale Jack Black Como el director Ah, pues por eso Ah, pues por eso Sí, está bien verga Y además ahí se pelea Con tiranosaurios gigantes En la del Monstro Versus Se pelea con unos pinches entes Zombie y asesinos Bien raros, ¿no? Sí, los Skullcrawlers Ajá Órale Salen tiranosaurios En la de Peter Está bien chido Y el videojuego Estaba bien padre El videojuego Estaba bien chido ¿En serio? El de Ubisoft Pues voy a tener que jugarlo Digo, voy a tener que verla Por si hablan tan bien de ella Pues va a ver No, pero esta no tiene nada que ver Con el Monstro Versus O sea, esta nada más Se quedó como una película De Kong De Peter Jackson Bye Pero está Sí, es clásica Sí, es muy clásica Ok Sí Es que se cuenta que Peter Jackson tomó Todo el material Que querían poner en la película Original y que no podían Porque no les alcanzaba el dinero Como precisamente La pelea con los tres tiranosaurios Los insectos gigantes Todo lo que estaba Como en el pintero Y que no se pudo hacer Peter Jackson Lo hizo con su magia De poder hacer películas De tres horas Y no, la verdad La verdad está muy buena Los actores están muy chidos Y yo me acuerdo Que al final de la película Si sales con una lagrinita Órale Bueno Ahí está la recomendación de Javi Vean la película De King Kong De Peter Jackson De Kong King De Kong King ¿Tú sí te echaste todo el juego, Mario? Sí Acabé Está bien chido Sí Acabé El platinero Desde que todo lo jugó Ese juego ¿Qué te gustaban más? ¿Los niveles En los que tú eres King Kong O los niveles en los que eres un hombre? King Kong Pues no Te la vas con protiranosaurios ¿Los niveles en los que eres un hombre? Les partía la mano Así como en la película Ajá Eso estaba muy padre O sea, ser humano era castroso Porque tú eras súper Estabas nervioso Ajá En cualquier momento te mataban Y cuando eras Kong Te desquitabas De todo lo que te hacían Sí Porque no Te desquitabas No sé Porque fue de los juegos Que se perdieron Sí La chica Kong Era Naomi Watts Exacto No Tiene una escena Donde baila muy padre Muy buena Y también les quería platicar Otro juego de Godzilla ¿Cuál? ¿Cuál? Los que se interrumpió Ah, pues platica Platica Este momento Eh Antes de Eh Bueno Me preguntaron ¿Cuál había sido Mi primera experiencia Con Godzilla? Fue de 2000 Pero también No terminé de contarles Que Con el gordito De Godzilla Mi primera experiencia Fue en el juego Godzilla Eh Destroy Soul Monsters Melee Para GameCube Ufff Ah, no me interrumpas Este Está increíble Este juego Eh Yo tuve la versión De GameCube Pero salí para todas las consolas Y ahí salía Godzilla gordito Godzilla 2000 Godzilla Mecha Godzilla Salía Rodan Salía este Un chingo Un chingo Eh La mariposa Era support Y salía un alien Súper raro Y creo que ahí Fue cuando Le agarré la mora Godzilla gordito Dije No, 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 no salió Para Xbox Normal No salió para Xbox Para Playstation 2 Ah, yo también Entonces yo también Lo jugué Lo jugué con Luis Bueno, sí Había un Godzilla Para Xbox Y yo jugué Con mi primo Eso Para Playstation 2 No salió Salió para Xbox Y para GameCube Entonces sí También sí Lo jugué Estaba chido Sí Porque yo jugué Un juego de Godzilla Que era para Xbox Pero el que tenía Xbox Era mi primo No yo Entonces jugaba con él Estaba chido Yo nunca lo acabé Pero estaba chido Ahí conocí a todos Los personajes De la franquicia Porque salían Todos, todos, todos Y estaba Tiempo que a madre Podrías hacer Ya sea Pelearte con tus brothers O destruí la ciudad A ver Que destruía Y madreabas Con tus edificios Era un juego Precioso Que si no me duele Lo traerá Ojalá Yo creo que Lo voy a buscar En Mercado Libre Y si lo encuentro Lo conecto a mi Google Y ya Ya vamos Ok Estaría perfecto Estaría bueno Sí, estaría bueno Así que bueno De hecho hace poco Vi una noticia De un men Que Que escuchó Que iba a haber Un torneo de mili En su localidad Se puso a entrenar Este Pues Godzilla Destruyó el Monster Smilly Ajá Pero cuando llegó Era de Smash Oh, qué triste Güey Ni pedos Así es la vida La gente que está Tromada con Smash Smilly Recuerda que Ustedes jugó Juegos de Godzilla Aparte de este Pues había No, la verdad es que Siempre he tenido Como Un filtro Fuerte Con los juegos De películas Porque desde niños Acá en la casa Predicábamos La La filosofía De que juego De película Regularmente Eran caca Sí En su mayoría Entonces Rara vez Nos hacíamos de uno Nos enamoraba Y lo acabábamos Así Sí hay Sí tenemos O sí hubieron Juegos de películas Que nos llevaron a gustar Pero Pues sí O sea Si ya llegaba Hasta mí Pues era Era Sobresaliente Ok Ok Pues la verdad Yo no conozco Muchos juegos de Godzilla El último juego de Comprarme de películas Era Toy Story 3 Pero No lo compré Que fue creo que El último juego de Disney De Disney Interactive Studios Creo que está para Play 3 Creo O para Play 2 Algo así Sí 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 Yo pues Me gusta Toy Story Toy Story Así que El de Play Está chido Wolverine El de Wolverine Origen es Wolverine Ahí lo tengo Está bueno O sea La película La película es horrible Y es malísima Pero Pero el juego Está chido La verdad El juego está chido La película me entretiene Durísimo Sí Qué horrible Es que es mala Pero es entretenida O sea Sí Si ves los efectos De las garritas Y Activamente hablando Bueno Primero se los enseño A ustedes Ahí está Pero sí Entretiene Es que hay películas malas Que entretienen Wolverine Las de X-Men Hasta la de Un Cage Edition Me gusta Y los fans La odian Sí Eso me pasa con Wonder Woman La nueva que salió Sé que es mala Pero me entretiene Ahí sí no me pasó Pero yo juego Juegos de Godzilla No conozco muchos La neta Yo no conozco Juegos de Godzilla La verdad Yo Estaría chido Yo quise jugar Yo quise jugar Otro Que salió como de este estilo De Destroy Monsters Melee Pero Creo que no Creo que después de Destroy Monsters Melee Ya no hubo Como Como que intentaron Replicar La sensación Pero que como que Ya no le salió Ajá Pues no sé Pues no sé Pues a ver A ver si hay algún juego Si hay algún juego Para Playstation 3 De Godzilla Puede que Puede que me Que consiga uno Para nada Para tenerlo en la colección Ahí de Play 3 Hay uno que se llama Godzilla All Stars Creo que se llama Godzilla All Stars Todas las estrellas De Godzilla Igual Son como todos los personajes Creo que está Zilla Space Godzilla Este Gigant Que de hecho hay una película De Godzilla Donde pelea contra Zilla Y le parte su madre Creo que De dos golpes Y ya De hecho esa película Es oro ¿Y qué pedo con Mechagodzilla? ¿Cuál es esa madre? Pues el gobierno Hizo uno, ¿no? Pues de hecho tiene Aprendió la cámara Sí, lo triggeriaste, güey Espera, espera Antes de que empieces Porque sé que te vas a hablar Para Playstation 2 Salió Godzilla Save the Earth Que es un de peleas Ajá Para Playstation 2 Salió Godzilla Unleashed Que también es de peleas Ajá Para Playstation 4 Hay uno que se llama Godzilla Que es esta película Ajá Para Playstation 4 Hay uno que se llama Kyoji Toshi Que solo salió en Japón Ajá Y parece que sale Godzilla Ajá Y ya Qué triste Entonces para Playstation 3 No hay nada Para Playstation 3 No Qué triste, güey No me acuerdo De All Stars Para donde salía No, pues es que sí Están caros Luego los de estos Pero El de Godzilla Salió para Playstation 3 El de Godzilla Basado en la película Salió en el 2003 Pero no quiero No quiero ese No, es como Yo no quiero ese Ok, bueno A ver A ver Así, Javi Date Ya Gracias Gracias Bueno Lo que pasa es Que Godzilla Lo separan Como en varias épocas Está la Showa Que es como el Godzilla clásico Pelea contra Mothra Pelea contra Dos, tres enemigos Y ya De hecho antes eran como Crossovers En realidad Había una película De Mothra Y luego era Godzilla Contra Mothra Y era No mames Y así Entonces Luego llega la era GSI Que es cuando se ponen más Los Cochones Donde tenemos escenas Como la patadita Voladora de Godzilla Ah, clásico Pero O cuando Godzilla Vuela Que también es una Absurda Ah, sí Que con su aliento Vuela Sí Sí Entonces Lo que pasa es que En el lore Godzilla Sí lo llegan a matar De hecho está muy raro Porque es como Los primeros experimentos Del multiuniverso Donde se supone Que es 40 Con OGIT Destroyer O el oxígeno Descripción de origen O algo así Destroyer Algo de oxígeno Esta bomba De oxígeno Destroy algo Destroyer oxígeno Algo así El destructor ¿No? Sí, el destructor De oxígeno Prende su cámara Para ser más épico Su trabajo Oxígeno No me acuerdo El destructor de oxígeno Exacto Ajá Ajá Entonces el punto Es de que Este Se supone Que a Godzilla ¿Qué? No, pues ya Me apague la cámara Se supone Que este Godzilla Usan el cadáver Del Godzilla Que mataron En la primer película Con sus huesos Arman A Mechagotsilla Que es como esta herramienta Del gobierno Que es para pelear Con Godzilla Pero sorpresa Mechagotsilla Es malo Sí, porque reacciona Al otro Godzilla O prácticamente Godzilla Hace que obedezca A Megagotsilla Y por eso No puede atacar Al otro Godzilla Sí Está bien rara Esa parte No sé hasta dónde Llega Todo ese mame Pero sí está muy bueno De hecho Por eso Yo De hecho Que fue mi primera Como interacción Así buena Con Godzilla Después de Godzilla 98 Es este Godzilla Destroy All Monsters Que se básicamente Salió De Sale como por el Dos mil y tantos Y fue de las últimas Películas Que eran con el Godzilla De De Botarga Y ahí precisamente Godzilla Tiene que matar A todos los enemigos Con los que ha peleado Previamente Incluido a Zilla Lo mata Sí De hecho En realidad Lo usan como chiste Para decir Lo mal Lo poco que les gustó La versión gringa Sí Porque Lo mata de un Madrazo O sea Bueno Creo que de Aliento atómico Y así Fum Ay Ni siquiera Le da pelea La historia Está bien fumada Porque es en plan De que llegan Unos aliens Que empiezan a capturar A todos los Kaijus Del planeta Y dicen Ah es que ahora Nosotros los vamos A ayudar a los humanos Pero después resulta Que los aliens Son malos Y liberan A todos los Kaijus Y no sé O sea De hecho Cuando lanza Zilla Dice Ay Nunca debí confiar En un monstruo Que Nunca debí confiar En un monstruo Que come atún Ah Sí es cierto Porque come atún Come pescadito O Godzilla No Godzilla That's a lot of fish Sí de hecho Y ya después Este Pues ya se pone A agarrarse Amadas con todos Hasta que llegue Eventualmente Con el que es como El archivillano El némesis de Godzilla Que es rey Ghidorah Muy bien La neta está muy bueno Por eso se me hace raro Que después de pelear Con Ghidorah Como que el enemigo Sea Kong Kong Sí porque Pues No sé O sea Como que en escala de poder O sea No voy a La armada La figura de la peli Uff Estuvo muy bueno La neta Estuvo muy muy bueno Es que toda esa película Que saliera Motra Que saliera Rodan Que saliera Ghidorah Todo estuvo cerdo Sí Estuvo bien Estuvo bien La neta Es como mezclar Varios cereales Que te gustan En un solo tazón Gigante de leche Así fue esa película Pero bueno Está bien Me gustaría Ahora Pasar a la A la sección de Mario Ya vamos a la sección de Mario Ya se acabó Ya se acabó Ah poco ya vamos a acabar Espérate Espérate O sea todavía falta más Toda la sección de Mario Ah ok 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 Bueno Eh Tavi Que has jugado O visto En estos A ver Jugado Pues ya saben Sigo con Persona 5 Este Tuve un revival Acá asombroso Con Animal Crossing Porque como ya pasó un año Ajá Entonces esta segunda Esta segunda vuelta Es ya para completar Mi lista de insectos De peces De animales del mar De obras de arte De flores Porque hay cosas Que salen Que apeste por mes Entonces Así como Mario Me hice mis listas Ahorita que es marzo Estos son los animales Que salen Y todavía no tengo Y este Y ya los iba tachando Ahorita ya voy limpio Ya estoy limpio Para abril Abril creo que más Nada más me faltan dos cosas Este Un insecto Y un pez Y así me voy a ir yendo Para Para el año De la platinación De Animal Crossing No se lo recomiendo ¿Y qué te van a dar? Me chocas porque Nada más paréntesis Dices que no lo recomiendas Si ya me metiste a lo mismo Yo tengo mi lista También Te odio Por eso Que no encuentro Un puto pez de cascada Y no sé cómo agarrarlo ¿Y no se lo pueden compartir Ustedes? Hay que farmear mucho Este Almejas Las almejas japonesas Y Si es de cascada Tienes que irte hasta La parte más alta De tu isla Y en La parte de arriba De la cascada Es donde sale No abajo Ay don pendejo Que se me carga Gracias David Ok Fin del comunicado Y este De juegos De juegos Este Empecé a jugar Mega Man Legacy Collection 1 Ok Porque Pues también hay que Pues hay que darle Su buena revisada A esos juegos Pues aprovechando Que llegó con Amiibo El 3DS Pero yo recuerdo Cómo sufrías Este Yo tengo el video De fenomenal Y también tiene Autosave Si Tiene todo lo Todo lo mismito Digo También me gustaría Después conseguir El Legacy Collection 2 Pero físico Que creo que salió Nada más en Play 4 Y el Xbox One Porque está en Switch Pero es descargable Y eso como me caga O sea viene Legacy Collection Action 1 y 2 El cartucho trae El 1 Y todo el 2 Es descargable Y entonces está chafo Y visto Visto pues sigo Con la aventura Llamada Este Vida 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 La neta Muy buena recomendación Y está bien cerrada De donceal Ya soltaron El segundo batch De capítulos Doctor Batch Saludos Doctor Batch La segunda Parte de capítulos De One Piece En Netflix Que ahí es donde La estoy viendo Por el doblaje O sea para Por lo mismo De que lo estoy tomando Como una serie Muy ligera Pues prefiero Prefiero la parte Del doblaje Para disfrutar A patas sueltando Y para poder Igual tal vez Hacer algunas cosas En lo que En lo que la estás Viendo al lado De repente Cuando están En el Recapitulando 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 Te levantas Por un vasito De agua Vas al baño Regresas Te duermes Despiertas Ya pasaron Tres capítulos Le regresas Y lo vuelves a ver Ajá Sí Bueno ya retomé Esa parte Y pues este Hasta ahorita Si me va gustando Si me gustaría Alcanzar A Mario Ay Dios Este pero pues Quién sabe Si eso Llega a pasar Algún día ¿Ya acabaste Naruto? Yo tardé Yo tardé Cuatro No yo tardé Cinco años En llegar A donde estoy Ah no mames Cinco años En llegar A donde tú estás No Pero fue porque Bueno porque tenía Novia y vida Entonces solo veía Como cinco capítulos Cada que otra semana Y era después Que perdí a la novia Y a la vida Por la pandemia Este Ah o sea Fue la culpa De la pandemia Sí O sea Me echaba 35 capítulos A la semana Entonces Me la logré Me la logré acabar Esto Pues de hecho Creo que si ya Ahorita Mad Men Ya me duró Bastantito Y apenas Vas bastante bien Sí Creo que estaba más rápido Que Mario One Piece De hecho Creo que vas más rápido Que Mario One Piece Sé que va a llegar Un punto Te puedo decir Eso Va a llegar Un punto Donde ya no vas A poder Hay un punto Donde O sea Yo estaba como Tóxico Ah está ligero Tranquila Un capítulo Ok lo veo Ok Pero hay un punto Donde la serie Cambia Y De pronto ya Estás como No voy a decir bien El número Para que no sepas Pero esto es como Un cierto capítulo Y de ahí llegas Al 800 Y ni siquiera sabes Cómo llegaste Chao Y me voy a decir Qué pedo Estuvo increíble Qué pedorrón Ok Y pues sí O sea Fuera de eso Ya como series Más ad hoc A mi edad Pues no he visto Películas Este pues Nada más Las taquilleras De la temporada Y nada así Como nuevo Y bueno Nada más Ya el final De El anime De la década Ataco Ataí Para cuando Ustedes están Viendo esto Ya fue el final Ya nos enteramos Qué va a pasar Con el futuro Tenemos aquí La teoría De que Película Podría haber Una película Sí Pero bueno Ya estaremos También hablando De Attack on Titan Cuando sea La este También ya se anime A verla Y la cabe Y podamos vomitar Spoilers aquí Yo espero Ya comenzar a verla Uff Pronto pues Gran anime Gran este Fin de temporada Y muy recomendable Amigos Veanla Veanla ya Veanla ya Ok Ok Va 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 Javi ¿Qué has estado viendo? Hijo de Ya acabaste David No sé qué Ya Ok Javi ¿Qué has estado viendo? Ok Bueno no me voy a arriesgar A prender mi cámara Entonces Este Pues voy a acabar Con lo rápido Primero Videojuegos Estoy Retomé mi Newslock Que me hice De World of Light En Super Smash Bros. Ultimate Ajá De pasarlo sin espíritus Y creo que por fin Lo voy a poder pasar Pero estoy en pánico Ok Ok Porque Drácula Está muy cabrón Entonces ya me muero Hice todos los movimientos Que tiene De ahí en fuera Ahora sigo con mi vicio De llamado Cino Blade Chronicles Según información extraoficial De David Llevo un tercio De la trama Después de meterle Como 40 horas Entonces No manos 30% 30% Ahorita lo bueno Es que ya voy avanzando Ya se ve como el final Uy no No O sea no se veía el final Pero no creía que me faltara tanto Pero pues bueno Ni modo Oye entonces Está muy largo ese juego Entonces Está muy largo Son juegos que de hecho Estaba en nuestro top De juegos largos Como 100 horas mínimo Para terminarlo chido Yo creo que con la pura historia Pues yo creo que en unas 40 o 30 horas Ah nada más Qué horror Qué horror Este Y pues nada O sea esos son los juegos Que principalmente le he estado dando No hay mucha novedad ahí ¿Qué he estado viendo? Bueno Primero que nada Pues aproveché La semana pasada Y me vi La Creo que es la mejor Hablando de Godzilla La mejor película de Godzilla Otra vez Que es Chingoyera Chingoyera Hola Mejor película Hola Todos son Chingoyera Y vengo a Japón De vacaciones Está bien padre Está bien padre Está raro lo de O sea es difícil Que la gente Como que se aburra Por todo el pedo De los humanos Diendo juntas Pero a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Y me encanta Como el Hideo Kayano El director de Evangelion Le encanta Cierto saber Que lo dirige Porque pone la misma canción Que usaba en Evangelion No 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 Casi Casi Porque así es de obvio Este men Ah también En películas Acabo de ver El final De Fate Heaven's Field Que estuvo Estuvo Precioso Ay wey ¿Dónde lo viste? En el cine Ay hijo de tu puta Pero nadie más lo haga chicos Solo hay un imbécil Solamente Javi Dice Solamente yo Solamente yo Es el final de la trilogía Si lo pueden descargar No Todavía no está Ni en Cuevana Ni nada Todavía no está Dice Mario Bueno Si no pudieran conseguirlo En los lugares piratas Este Me parece que Konishiwafel Lo va a traer Original en Blu-ray Entonces Pues si quieren La verdad es que Está muy bueno Si está bueno el final ¿Te dejó satisfecho? Me dejó triste Porque sé que Va a pasar mucho tiempo Para volver a ver Algo de Fate No Fíjate que Hasta esas cosas de Fate Han salido Salen un montón Salen un montón Fate Gran Order Que Fate Cero que Fate La película que Fate O sea Si se mantienen No es como que De pronto pasen Cinco años Y digas Ah mira Fate O sea si hay cosas Si hay cosas Siempre hay cosas Uno nunca se aburre De Fate Siempre hay cosas Pero lo chido es Fate Stay Night Que es como esta El cuerpo original El canon original Ajá Me gustaría que algún día Ufotable Que son los que hicieron O Limited Blade Works Y Heavensfield Nos hagan el favor De animar El arco original De la serie Que es Fate Stay Night Que es cagado Porque ellos como que Dijeron Voy a animar la precuela La segunda Y la tercera parte Y la primera No la animaron Entonces les pido Por favor Que nos hagan El puto valor O la segacuela Que es Fate Ataraxia También estaría chido Que nos aventaran En esa Animada Fate Ataraxiana Apócrita O algo así ¿Cuál? Apócrita O algo así Apócrifa Sí, está buena Está buena Sí, está buena Ah, no más Es que Drácula Es que chicos Deberían entrar En estas series Ya estoy confundido Ni siquiera La estoy viendo Ok Explico rápido Fate Ya mejor Ya no voy a hablar De nada Nada más voy a hablar De Fate Antes de cerrar Mi parte Literal es como Preguntarte Imagínate que un montón De magos Invocan a héroes De la historia Y los ves rompiéndose Su madre a los héroes O sea En el que habla Mario Pues tienes Aquiles Rompiéndose su madre Con Vlad Que es Drácula Básicamente Ok Con En Gran Order Sale Quetzalcoatl Rompiendo madres Ah Creo que ya sé A cuál te refieres Se hizo popular Quetzalcoatl Sí Porque es rubia ¿No? Es una morra Ajá Pero le encanta Hacer movimientos De lucha libre Ok Está chido O sea Mira La neta Hay algo que le mama A los de Fate Y es como cambiar Los sexos De los héroes Porque Como la figura central Es el Rey Arturo Que aquí es una mujer Pero que sí puede ser papá Y tiene un hijo Pero que es una mujer también Entonces está raro Ok Si puedes ponerle bikini A una figura histórica Se puede Ok Entonces está chido Y luego tienen otras Hay otra El que el único No sé si tú lo alcanzaste A ver Mario Que está en Netflix Es Fate Extra O bueno Perdón No Es este El del videojuego Ese sí está Sí Ese está rarísimo No me gusta No a mí tampoco Y me aburro muchísimo Y es que no se entiende Ni madre Es verdad O sea Lo ves Y es como Uy qué pedo Aparentemente es porque Agua te tienes que jugar El juego de Play Que se llama Fate Extra O para PSP Y luego ya ves el anime Si algún ya tiene sentido Pero sí es como No El extra es el único Que no me ha gustado Grand Order Me gustó Los originales Incluso el primer El primer anime Que hicieron Que es como medio lento Porque sí es lento Sí Y tiene Me gustó Está bueno Pero sí Si es como Es malo Como que sea tu primera experiencia De Fate Esa no fue mi primera experiencia Sí me supieron perder Mi amigo me supo vender El anime ¿La se vendió? No me lo vendió Con la película Con la de Un limited Playworks Ajá Que está bien chida La película Yo quiero ver Y yo dije Ah pues aquí hay un anime Y ya lo vi Dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no tenía en mi vida Nada más llegó mi carnal Y dijo Güey tienes que ver Fate Está bien cabrón Si te gusta la historia Y todo eso Te va a mamar Y yo a huevo Y me lo vi Dije Pinche serie culera Güey Porque le gusta la gente Pero como vi Que vio mucho mame Dije Puchense Después se pone mejor Y sí se pone mejor Yo lo empecé a ver Y lo dejé Fue neta No pues te voy a reintroducir Te la voy a reintroducir Toda completita Güey 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 Y cuesta que me digas Oni-chan Ya sé cuándo Oni-chan Ya por favor La palabra de seguridad Sí la palabra de seguridad Oni-chan Oni-chan déjame por favor Pero sí es muy bueno Oye entonces la película Increíble Increíble De hecho Mi hermano Mi hermano la vio Dijo Güey Neta Sí la recomiendo Que en cuanto esté disponible En descargas O sea que te llevaste En Netflix En Netflix En involucraste a tu hermano En tu salidita al cine cabrón Es que Aparte Pues es que estábamos Solos en la sala Entonces estuvo Estuvo normal Pero Estuvo normal Estuvimos los dos Este Ni pedo pues así en la vida amigos Si hay gente Si hay gente Casándose Y haciendo fiestas No Y para Semana Santa Se van a ir de vacaciones Sí aparte Sí Ya los vi en la playa Ya los vi en la playa No son irresponsables No son irresponsables Ni en Semana Santa Dios los está juzgando Durísimo Sí Sí Verga Ok Pues nada ¿Qué otra cosa a dejar? Fate Si quieren Chavos Entrele Vean Fate Zero En Netflix Y eso es todo Lo que voy a decir Muchas gracias Si tuviéramos que decir Que empiecen con algo Cero Cero Y si les gustó Unlimited Blade Works Ya luego se meten Hasta que vean Prisma Kaleid Que es donde hay Lolis lesbianas Besándose Eso nunca lo voy a ver Nunca Nadie lo debe de ver Pero Nunca lo voy a ver ¿Por qué? Porque eso ya Porque hay lolis lesbianas Besándose Y eso que Mario Hay que abrirse más Libérate Lo digo que Son niñas Son niñas Bueno en primaria Yo ahí sí Cuando supe de esa serie Dije Es que agarraron la serie Y dije Güey Hay que hacerle Sakura Card Captor Con sexo Y es como de No No gracias Bueno no hay sexo Pero si se pone muy raro Entonces eso no Olvídenlo Hay cosas sugestivas Si Bueno ¿Has visto algo más? ¿O jugado? No yo creo que con eso Ya podemos dar cierre Ah no O sea Tuvo caso Ok Bueno yo Ah Pues por desgracia No he jugado mucho Que digamos Este No he podido avanzarle A Ratchet & Clank Te lo recomiendo Aún Aún tienen chance De bajarse Ratchet & Clank Todavía tienen chance De bajarse gratis Y aún no lo tienen Es más Ni siquiera Ni siquiera Deben tener un Playstation 4 Con que se crean Una cuenta De Playstation Playstation Plus Y en abril Y en abril Ya es Horizon Sí Horizon Pero bueno Ahí te iba a decir eso Entonces ahorita Si todavía tienen Ratchet & Clank Si todavía no lo tienen Y no tienen Play 4 No tienen ningún Playstation Créanse una cuenta Y bájenselo Y cuando tengan Su Playstation Ahí va a estar Ratchet & Clank Esperándolo Para que lo jueguen Y pues nada Eso No he podido continuar Ratchet & Clank Yo espero que ya Que va acorde A Playstation 4 Digo a Playstation 3 Porque este Ratchet & Clank Que salió Es un reboot De la franquicia En Playstation 4 Y por eso En Playstation 5 Va a salir el 2 Pero del Ratchet & Clank Del Playstation 4 Estoy jugando Estoy jugando Es como Sonic O sea Hay como 18 juegos Hay como 18 15 juegos Y que siguen Una cronología Ajá Entonces prácticamente Este que regalamos Para Playstation 4 Es un reboot Y el Playstation Y el 2 Que va a salir Si es la continuación De este Ratchet & Clank Que estamos jugando En el Twitch De Xenomenoide Pero bueno El punto es que No este Está basado Nuestro en la película Bueno si en la película Y por eso lo rebotearon No ves el principio Que dice que está basado En la película Que está basado En el cómic Que está basado En el reboot Del juego Yo la vi Y si amigos No lo vale Amigos Está medio Sí Está X No vale Mejor juegan el juego Este si lo vale Pero bueno Es lo que está haciendo Estoy jugando Ratchet & Clank Este El 1 De Playstation 4 Y el Ratchet & Clank El 1 Pero de Playstation 3 Nada más Porque dije Pues quiero acabarlo También en Playstation 3 Y le estoy dando Esos juegos Y aparte Estoy jugando Resident Evil Este El primero Remasterizado Creo que salió Para Cubo Andale Entonces lo estoy jugando Remasterized Bueno estoy jugando La versión para Play 3 Y es tan estresante Neta No había recordado No había recordado Lo estresante que era Ese juego Porque O sea Simplemente hay un logro Donde lo tienes que pasar En menos de 3 horas Y sin ningún guardado No Y es como Ay no No sé si quiero No sé si quiero hacer eso No Tal vez lo voy a intentar Pero no quiero hacer eso Porque Una vez se me olvidó guardar Y dije Ah pues me sigo delante Se me olvidó guardar Ya había avanzado un buen rato Estuve como una Una hora y media Creo casi dos horas Y iba avanzando Me quedaba poquita vida Y dije Ah pero aquí doblo Y agarro una marihuana Y me curo Y salió un pinche Y salió Y salió un pinche perro De la nada Y me atacó Y ya no me soltó Y me mató Y fue como Game over Y regresé al inicio Y fue como No No te pases Te lanzas Casi mis dos horas Jugando Se fueron a la basura Y fue como No Oh no Oh no 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 Pero tenerte a la basura Sí Ese ya te lo habían Prestado Cuando recién nos conocimos En la universidad No creo que te habían prestado Sí Me lo Sí sí me lo prestaron Pero ya no lo No lo pude jugar Porque creo que En ese entonces Fue cuando se metieron A robar el departamento Y robaron cosas Sí Por eso ya no lo pude jugar O sea Ese ya no lo pude jugar Pero sí tiene razón Me lo prestaron No lo pude jugar Sí pero bueno Ya lo estoy retomando Está entretenido O sea me gusta bastante Pero Ahí el otro enemigo extra Es la cámara La cámara Es insufrible La neta Me estresa El tener que estar Moviendo cada ratito Así porque Porque no puedo Y se cambia muy drásticamente La toma Está Está muy Está muy cañón Pero me estoy divirtiendo Es estresante Pero está divertido Solamente no Yo iba a intentar Platinarlo Pero después de Comenzarme a leer Todos los trofeos Dije No seas cabrón Pasarlo sin morir Ni una sola vez Y en medio de tres horas No sé si lo vale Tendría que memorizarme Cada una de las cosas Y hacerlo así Irme así Irme así El logro no dice así como de Pues puedes hacerlo En tu segunda vuelta Ya con todas las armas Pompeadas No lo sé Yo creo que tal vez sí Tus armas pompeadas Tus armas pompeadas Con culos enormes Sí o sea Pero está muy difícil No o sea Voy a seguir jugando Tal vez lo traiga para Twitch Amigos Tal vez la misión de Jill La voy a traer en Twitch Así que tal vez Esperen la versión de Twitch Para Con Jill Y ya La versión de Twitch Para Jill Para Jill Para mi amor Jill Porque yo sí soy Este Si tuviera que hacer un chipeo Es Chris Redfield Y Jill Valentine Esos dos tienen que estar juntos ¿Verdad que sí? Sí Esos dos tienen que estar juntos A huevo Así como Este Leon Y Bueno Y aprovechando Ya que estamos al lado de eso Sonny Va a hacer un reboot De Resident Evil Donde ya Van a meter Van a meter A Chris Redfield A Jill Valentine A Leon O sea Van a hacer un reboot Y van a meterlos Y dije Ah no manches Una película Una película Ah Sin el mismo imbécil Y Y la película Y la película se va a llamar Welcome to the Raccoon City Wow Así que Todo lo nuevo que viene de Resident En la pantalla Chica Oye sí Hay Hay demasiadas cosas de Resident Evil 5 O sea La verdad Estoy emocionado Pero tengo miedo Porque tal vez la pueden regar Hay una Hay una sobresaturación de eso Y no sé si la Les traigo Datos duros de eso A ver Sale en septiembre Septiembre 3 del 2021 Ok Muy bien Está en Es en 1998 La película Ok Muy bien Y sí Es en la Va a divulgar los secretos De la mansión De Spencer En Second City Y sí va a salir Claire, Chris Jill Dion O sea Todos nuestros fans O sea Igual Es un tazón De un bol Va a salir Mira a Hobobie Va a salir Mira a Hobobie Va a salir a Liz Al final se ganó su fandom Al final hay gente que sí dio su manita a torcer Y le gusta A Liz Sí es cierto Y hay gente que le gustó episodio 9 de Star Wars Y el director Y el director se llama Johannes Roberts Es británico Y Eh Y su película es como 47 metros abajo Y Storage 24 F Roadkill O sea No Ninguna que yo conozca La verdad Ok Bueno Pero pues eso Pero va a salir Va a salir una película recién Entonces Está chido Me parece bien Me parece justo Y pues que le vaya bien Oye Pero va a ser Va a ser Personas O Va a haber Personas Ajá Sí porque en Netflix Van a salir las animadas Y también una serie Creo ¿No? La serie esta de las hijas de Wesker O algo así Wow Las hijas de Wesker La serie Sí Creo que Ajá De novela Si es en personas Pues el que le hace El que le hace de Chris Sí se ve Se ve guapo Muy bien Y de hecho también Y justamente también Ya acaban de comenzar A grabar Este Sonic 2 Ya va a comenzar La filmación de Sonic 2 Güey El primo de De quién De Stephen Amell De De Arrow Es este Sí está Está bien El primo de Arrow Es este El primo de Arrow O sea Sí en serio El primo de Arrow Órale El exprimo El exprimo de Arrow Y si llega a salir En Flash Órale Pues vamos a ver Qué tal Le hace de Chris Ok bien Yo confío En el buen gusto En nombres de Mario Así que pues Voy a esperar Buen gusto Ya había hablado de esto Pero creo que sí Ya habíamos visto Que un Tal Avan Hojia Iba a ser Este Leon Y veo su foto Y digo Ay no Ese no es Leon Ah el de El de esta De la serie Que le gusta a David ¿No? Eh ¿Cuál? 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 ¿Dónde? ¿Hay Carly? No no Bueno sí Hay Carly Esposas desesperadas Esposas desesperadas No ¿Dónde sale? ¿Lobos? No ¿Dónde sale La 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 Ariana Grande Hay Carly ¿Victorius? ¿Victorius? Victorius Es cierto Victorius Peck Oliver Claro Sí Ya habíamos dicho Eso Ajá Guau Pero no me gustaba Victorius Ay Carly Sí Ajá Solamente Quiero Quiero recalcar Que no me gustaba Victorius ¿Qué opinas? Me faltan al respeto ¿Qué opinas del El regreso de Ay Carly? Chafísima Porque no está Sam Ah sí Que Sam Se salió Porque Odia Odia a esa Odia a esa Mame Dice que se la pasó Muy mal ella Y que la trataron Como No me la pasé Increíble Güey Sí Pero ella Ella dice que se la pasó Súper mal Y que ya odia Todo lo que pasó ahí Que en general Odia actuar Que le da mucho estrés Y ansiedad Pero que Peor momento fue Ay Carly Porque yo creo que La obligaron a hacer Cosas muy bobas No sé Como una persona Que su novio Es un negrísimo Alto de 10 metros Le da ansiedad Actuar O sea Que peor Cuando era niña O sea Cuando era niña Dice que Como su mamá Estaban muy mal De dinero Tuvo que actuar Y que sí Que no le gustaba Porque se sentía Mucha presión Y así Pues ahora ya no hay presión Ahora solo hay dinero Pero pues ahora Prefiere Ahora va a ser directora De cine dice Ajá Va a ser directora Prefiere ser detrás De bambalinas Ajá Pues mira Ni pedo Pues ni pedo Si ella Si ella quiere ser feliz La verdad Eh David Le darás una oportunidad A Icarus y Simsa Si sale en Netflix O sea si está muy a la mano Sí Va a salir No porque ya Ya perdió el chiste Este El Ayuboki ¿Cómo se llama? Miranda Corsley Ya Ya perdió El Ayuboki Ya perdió Ya perdió su chiste Era muy linda Era muy linda De pequeña Pero ya Ya son adultos Siento que ya no Ya no va a ser lo mismo Ya no pueden hacer Baila improvisado Y seguirse viendo chidos Exacto Es como ver a tu tío Hacer baila improvisado Es como ver a un xenomenoide Haciendo un baila improvisado No se ve mal Es como tío Por favor ya no ¿Cómo de que no güey? Es como si Tu tío llegara Está raro ¿no? Si parece a Yuwoki Ahí está ¿Ves? Lo que pasa es que El mame de Carly Era cuando todo esto Del internet De hacer vlogs De hacer streams Era muy nuevo Entonces la gente No sabía cómo se veía Un show de internet Yo con wherever tomorrow Sí exacto O sea La gente no sabía Cómo se veía un youtuber Ahora que las ven Se va a ver súper gacho Súper cringe ¿Te imaginas así Las tramas de No, oye Nos toca hacer el thumbnail Vamos a hacer el tic tac El tic tac Ay no Qué cringe Con su perapón Como Tommy y Edwin Que seguramente ahorita Nos van a contar algo Del tic tac Y el face boom Ajá Ay no es cierto Ok Pero no sé Van a Van a Van a cambiar a Sam El papel de Sam Lo van a cambiar Por un nuevo mejor amigo Y el nuevo mejor amigo Que también va a ser Roommate Roommie Va a ser parte del LGBT Q plus Community Que es Lo vi venir Un personaje Pansexual Que desea Volverse Un diseñador Un ave Un Gáfico Un diseñador De 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 modas Después de que su Familia rica Perdió todo Su O sea Perdió 12 de dinero Y su Su solución Es volverse diseñador O sea Se oye ya oscuro La trama de Y dice Y la serie Va a introducir Esta Una 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 hija Una media hija ¿De un step daughter? ¿Qué es step daughter? ¿Como adoptada? Este Hijastra Hijastra de Freddy ¿Quién está? Freddy ¿Quién es hija? Que está Este A Sus Amigos No la vean Desde un punto O sea Ya le están diciendo Lo que va a hacer Amigos Si no luego van a hacer El revival De Drake y Josh De De Kenaniquel Si no Eso ya tiene que quedar así Amigos O sea Esas cosas No las toquen Nos hicieron reír En su momento Estaban muy chidas Déjenlo ahí O sea Ya no lo saquen Exacto Es como querer Atrever a Clarisa Que con sus hijos O sea La voy a ver O va a salir Clarisa la mil No sé Algo así Clarisa la mil O algo así Clarisa te explica Como vivir Como mil Ya te dio Ya le dio Curiosidad a Mario A ver de qué pasa Tengo mucho borgo Tengo mucho borgo Quiero saber Qué diablo Pero cómo está Lo de la hija De Freddy Es que Es que Hijastra Lo que lo hace peor Es que es hijastra O sea Hijastra El güey Se enroló Con el amor Que ya tenía un hijo Ese es un movimiento Muy Freddy Ese es un movimiento Muy Freddy Es a lo que Freddy haría Porque diría No mames Yo voy a cuidar Pero Freddy Se puso mamado Me quedo con los becerros Yo la voy a salvar Yo la voy a sacar La voy a sacar de ahí Oye Este Hablato de Clarisa Lo explica También un reboot De ella Ahí está Hay reportes En el 2018 Peso que ya se haya quemado Pero todavía No dicen que no Hay reportes De una secuela En desarrollo Por mi que no Dios Donde Clarisa Ahora es Mamá Pues también estaba El plan de revivir A Lizzie McGuire ¿No? Pero que No le dieron chance De meter cosas creativas A Hillary 2 Ahora es en serio Y mejor Mejor ella se fuera A un spin-off De su serie Que se llama Young Younger Es una serie Que se llama Younger Donde Hillary sale Como Coprotagonista Y Y ahora van a sacar Un spin-off De su personaje Porque la serie Ya va a acabar Con esta temporada Que estaba esperando Desde cero No pregunten Por qué estoy viendo Estas cosas Es porque sale ella Me gusta Ok Va Sí Mario ama a esa persona Le gusta chupar patas ¿Te gusta Hillary Puff? Me gusta Hillary Duff Hillary Hillary Cerveza Duff Mira Era algo Cuando tenía su video Musicales Así que No puedo decirte Que no se veía bien Tus videos musicales Ok Pues Eso pasó Está chido Wow Bueno pero regresando A eso Estaba jugando Resident 1 Jueguenlo Está muy bien Está muy chido Resident Evil El remake Del 1 Está hermoso Tienen que jugarlo Dios santo Si quieren sufrir Lo vamos a traer al canal Yo voy a traer La misión de Jill A ver si puedo Va a ser un poquito confuso Pero pues a ver A vérselo ¿Y qué más he jugado? Tekken Regresé a jugar Tekken Ok Después de un tiempo Porque Pues porque Al parecer Sony compró Evo Pero pues eso Nada más dice O sea Lo compró Él dijo que No se preocupen Los de Smash Van a poder seguir entrando Pero pues ya Ahora Sony Es dueño de Evo A ver qué pasa A ver qué pasa Pero regresé a jugar Tekken Porque se me hizo interesante El nuevo personaje Que acaba de salir Que es como una Es como una rusa Una científica rusa Y pelea chido Estuvo chido su tráiler De lanzamiento De personaje Entonces pues Dije voy a regresar a Tekken Y ahí estoy Estoy intentando otra vez Jugar Tekken Con Con este King El que se supone Que es mexicano Que está basado en En la historia De Nacho Libre Bueno no la historia De Nacho Libre Sino del Del padrecito Que se volvió luchador Para Yonitor Menter Ándale Está basado Está basado En eso Porque al parecer Le gustó mucho A los creadores de Tekken En esa historia Y pues por eso sale King Es el luchador mexicano Que tiene una Una cabeza de jugar Jaguar O de tigre En la cabeza Entonces voy a Voy a ocupar Voy a volver a A King mi main Y a pues a ver Si me vuelvo bueno Esperen las partidas De Tekken En Twitch De Xenomenoide Y si no Pues ahí se quedó Como una anécdota Y pues creo que ya Está lo que he estado jugando Hasta ahorita Sí Ahorita paré un poquito El de Crash El de Crash Este Platinarlo Lo paré tantito Pero hablando de Crash Al de un juego Para celular De Crash Bandicoot Crash Bandicoot On the Run Ya lo bajé Tal vez Tal vez Como puedo streamear La tablet Tal vez lo voy a streamear En tablet Jugando tantito Antes de dibujar Pero está Crash On the Run ¿Y se ve como este De Sonic? A ver Pues no sé Muéstranme Muéstranme la pantalla Dice A ver Deja a ver Cómo funciona Ese juego Que está enseñando Mario Era mi Mi juego De regreso a casa Cuando trabajaba En Perisur A ver A ver Era Porque no ocupa Internet Para jugar No Este sí Este es contra Personas Ok Bueno Es competitivo No he probado Crash on the Run Lo voy a probar Por primera vez Tal vez Mañana Tal vez Si lo bajo En la tablet Ah sí De hecho Se ve más padre Ahí Porque Sonic Es más rápido Se ve que es más frenético El de Crash Es como jugar Pues Crash Pero El monito Pero si son runners Ajá Sí Exacto Es un runner Exacto Y ya Ok Y pues eso Nada más ¿Qué más? Series No he visto nada Bueno En series ahorita No he visto nada Más que las películas Que me pasaron Que tuvimos que ver Digo Las que compramos Compramos Este Esas meros Esas meros La de Liga de la Justicia Ya tienen ahí Nuestro pasado Xenoshow Y pues ya Sí Y la serie De Falcon And the Winter Soldier Pues va rara Va lenta Pero me está gustando Eso Espero que sea Del futuro Diga Y creo que Y creo que ya Ya es todo Lo que hay Y no olviden 19 de abril Sale el segundo Juego Premium Bueno no Premium Pero de los grandes De Playstation At Home Que es este Horizon Zero Dawn Digo Si aún Si aún no lo tienes Si eres de los que apenas Tiene un Playstation Se compró un Playstation Pues va a estar gratis En la tienda de Playstation En la Play Store Con todo y DLC Sí Todo Todo a full Con Frozen Wild Exacto Así que Si ustedes no lo tienen Por alguna extraña razón Pues ese es su momento El 19 de abril Va a llegar gratis Exacto Y bueno Y hay 10 juegos gratis En la Playstation Store Si ustedes tienen VR Playstation está regalando Juegos de VR Así Así Creo que va a regalar Como 4 Y otros 5 o 6 Indies Entonces aprovechen ahorita Playstation at Home Son Indies Son VR Pero pues si ustedes Si ustedes tienen VR Adelante Tal vez ya los tengan Pero si no pues Dénselo Son gratis Nada más pongan Agregan a biblioteca Y ya Igual en un futuro Cuando tengan VR Pues igual y los juegan Y creo que ya es todo Lo que Lo que he estado jugando Y viendo Perfecto Sí Y tú Mario ¿Qué es lo que estás jugando? Bueno Ya va Iba a sacar la lista Lego Dimension Sigo que Ya le agarré la onda A Lego Dimension Ya me está gustando Está bonito No mira Pero si es tener mucho Ya no me quedo dormido jugándolo No I slip Si es mucha paciencia Y pensar Y así Y a veces Es como Ok Pero Está bonito Ya me está gustando Y más porque Pues estás jugando Juguetes otra vez ¿No? Sí O sea De eso va Pues sí Ponerte a jugar Con los Legos Mario No te estoy diciendo Nada encriptado Sí Si lo puedes así Sí Sí Está bueno Está divertido Pero se echó su trago De cerveza Para que le saliera Más Muy bien ¿De quién va a ganar la media de oro? Yo diría que es cortito No he podido avanzarlo Más que nada Porque me da flojera Mario lo admitió Lo dijo No Mario Está rompiendo el lore Me da un poquito de flojera Pero Está divertido Pero me da flojera Todavía agarrando el pelo Todavía no me vuelvo adicto A este juego ¿Sale Vector? Sí Y Final Fantasy 4 Lo acabé Pero ya estoy empezando La secuela directa De Final Fantasy 4 Que se llama Final Fantasy 4 After Years Que es este Diez años después De lo que pasa Ya este Los personajes principales Con los que viviste Ya tienen hijos O este ¿Cómo? Las botas Hijastras Deudas Entonces este Entonces usar Son como Creo que son diez O ocho historias Y cada una dura Como entre Tres, cinco horas Y es este Yo estoy pasándolas Cada historia No he pasado ni una Creo que Apenas no empecé Y Pero está bonito Es un Aunque es el mismo juego Siento muy diferente Y ya es Todo lo que estoy hablando Y de Series y películas Vamos a ver Primero que nada Muy bien Quería recomendar Hi, baby Sorry Ah, John 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 Rock El joven roca El joven roca Él sale Al inicio De cada capítulo Y está con un Este Porque se supone Que es en el 2030 Y la roca Se está postulando Para presidente Ajá ¿Qué pedo con esas ramas? ¿A quién se le ocurren Estas cosas? En el espacio Estas cosas tan raras Ok Entonces Está en su campaña De presidencia Entonces va a estos programas Donde lo entrevistan Y está contando Toda su historia Todos los capítulos Se trata de Cada capítulo Cuenta una historia De ya sea su niñez Su juventud O su O cuantos Tenía como entre 20 y 30 años Son tres actores diferentes Que le hacen de la roca En sus Tiempos Años Ajá ¿Piensas que es una mamada? Eso está bastante Enredida Lo que no sé Es si está basado En verdad O sea Si en verdad Son cosas Que le pasó a la roca Y que está contando Porque si Se habla de su papá Que fue luchador Y que Y que Si eran medio pobres Que su papá Iba a hacer peleas clandestinas Pero todo como en comedia Entonces Está bastante entretenida Y yo no creo Que Es una mamada Pero está entretenida Ok Y habla cuando Él es la roca La roca en la W Todavía no llega ahí O sea Creo que su Su etapa más adulta Es como Que apenas está saliendo De la universidad Y está viendo como que Con su vida ahí Órale Ok Y dime que sale Como en el meme Que tiene su Como su afro Y su Su eterna Y su Ah su afro De hecho hay un Donde va a una fiesta Y si se Se pone cerca de un Este De una escalera Y trae así su Playa y tal Su suetercito Ese El meme Y se pone así Y yo Eh El meme Ok Wait a minute Es que Es que Esa roca Se puede El lujo De hacer lo que Quieras Ese wey Si no Entonces Esta serie Ahí si la encuentran Está bastante interesante Eh Luego películas Les recomiendo Una de Netflix Que se llama I Care A Lot O Descuida Yo Te Cuido Donde van a odiar Van a odiar Al personaje protagonista La van a odiar Como se llama Como se llama I Care A Lot O Descuida Yo Te Cuido Y quien es la protagonista Este Descuida Yo Te Cuido Bill Arson Sale Elsa González Como Como Co-protagonista Bastante Me gusta su papete Y está guapa Eh Rosamund Rosamund Pike Sale Es la La protagonista Y este La recordarán Por películas Como Soy Troy McClure Me recordarán En películas El hombre Con el corazón De acero Te voy a No recuerdo No Pues no es donde lo ubico Bueno No lo van a recordar Por nada No lo van a recordar Por nada Porque Está bueno Está buena Bastante interesante Te digo Sale Sale De Game of Thrones Sale El enano De Game of Thrones No Tyrion Tyrion Ajá Peter 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 Mejor conocido Como El enano De Game of Thrones Sí El vato Con toda su carrera Bien chido Sale como El villano En la película Bastante Bastante buena Actuación de ese wey Pero Está bien chida Si pueden verla Les va a gustar Les va a gustar Esa me llamó Y van a odiar Así Van a odiarla Van a odiarla Yo no quería odiarla Pero así como a los 5 minutos Ya la detesta Órale Y es difícil Que Mario odie algo ¿Eh? Luego también Vi el documental De Billy Eilish The Wars The Wars A Little Brodery Creo que está en Amazon Ah no Está en Apple Apple Y está bastante Bueno Tú dirán que Lleva bien poquito tiempo Pero Te platican sobre Los problemas mentales De Billy Que es este Que si tiene Si tiene peritos Ahí No No es esquizofrenia Pero si Si tiene peritos No me acuerdo Cual es la enfermedad Pero si este Si tiene una enfermedad Y como va Como está con su hermano Como se les ocurren Las ideas Y está bastante interesante El documental de Billy Pero si está larguísimo Dura dos horas Pero son dos horas De estar escuchando Rolas de Billy Está chingido Ok Muy bien Ok Pues sí También vi la película De Bora 2 Que esa creo que está En Amazon Sí Y Está buena Se ven de reír No tienen madres Creo que está nominada Al Oscar En algo La actriz La coprotagonista Que es este Es una rusa Me parece Y es un gran papel Es un gran papel O sea Está muy chido La hace de hija De Bora Y es No manches Bora ya ven que En la uno Dice así como de Tienes un hijo Tienes un aborto ¿No? De que hacen menos Ah sí Exacto Oh Dios Entonces tiene a sus hijos Bora Si les va bien Y a la hija La tienen Como en una Cabaña escondida Como Hugo El hermano De Bart Y pues la trama Se trata de que A Bora lo odia Por su primera película Por el documental Que hizo Que hizo ver Así bien mierdas A Casa Gastán Ajá Entonces ahora Tiene que llevar A su hija Dice Bueno tú vas a perdonar Pero tienes que llevar A tu hija Y venderla O sea Ofrecérsela A los De gobierno De Estados Unidos Y bueno No es que tiene nada Pero hay una parte Donde en verdad Sale uno De los importantes De Estados Unidos Y Y si sale Y si se ve Que no es actuado Y se ve Que no fue Con su Lo cacharon A punto de echarse A la hija De Bora O sea No 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 Veanla Está muy Muy cabrón Esa película Me dio Me dio menos cringe Que la una Ajá Pero Ya se hay escenas Y más porque Abarcan una gran parte De lo que es la pandemia O sea Llega un punto En la película Donde De pronto Ya no hay nadie En las calles Y Bora Dice ¿Por qué? Ya no hay nadie Dice No pues Es que hay una pandemia Y Bora No sabe nada De la sana distancia Pues abraza la gente De hecho Hay una escena Donde él se queda A dormir Con unos Que son de los Truamón No sé Si ustedes saben De ese pedo David Osel No Eran como unos Conspiracionistas Pero decían Que Trump Era el salvador De todos ellos Y que Está cabrón O sea De hecho Están bien locos Y parece que Hay una escena completa Donde les dicen No sé Sí Película también Recomiendo Behind No serie Recomiendo Behind Her Eyes Son solo 6 capítulos Creo que es de Netflix Muy buena Muy buena El plot twist Está bastante interesante Se me atrapó Se me gustó Sobre los 11 ¿Qué va a ser una miniserie? The Man From U.N.C.L.E. De otra película De Henry Cavill Hablando De Henry Cavill ¿Hay algo que no haga bien Ese chico? Me gustó mucho Es de espiar El papi Y como mención honorífica Ya para acabar The Walking Dead No me lo creerán Pero se puso buena Sigue vivo Ese pedo Esta es la décima temporada Es la penúltima temporada La siguiente va a ser la última Pero Walking Dead Iba a sacar Un 16º episodio El año pasado Por la pandemia Ya no se hizo Y ese iba a ser El final de temporada Como no sé Eso Como que les otorgaron Hacer 6 capítulos extra O algo así Uy güey Ok Entonces este Los grabaron En todo este transcurso Pero los grabaron Con Pues con todo el pedo Del Del cubito O sea De estar aislados Entonces los capítulos No aportan Así nada A la historia Al canon O sea no es como No avanza la historia Pero Están bastante buenos Porque son historias Aparte de los mismos personajes Pero como que te llevan Como a puntos Donde dices O sea las situaciones Que vive Están bastante chidas Y si llegas a Te llega como a sacar de pedo Te explican como Daryl consiguió a su perrito Y está muy bonito Ese capítulo Pero entonces son como Como flashbacks No Ese es un flashback Pero todos O sea todos se mantienen Como O sea si está avanzando La historia Pero muy poquito Muy muy poquito Te muestran a la hija de Maggie Y cosas así Pero Al hijo de Maggie Y así Pero no este No No llegan a un Punto Donde Empiecen con el siguiente Se podría decir Arco Solamente Te dan como pequeñas cosas Ah Maggie tiene un hijo Y Daryl este Vino aquí a buscar A la A la dueña del perrito ese Pero están muy bonitos Los capítulos Están bastante chidos Y creo que Hace rato que no me O sea si me gusta Walking Dead Si me emociona Pero Al punto de decir Ah ese capítulo Si me dejó Un buen sabor de boca Pero bien cabrón Y no tuvo nada que ver Con la historia principal Está cabrón Y estos capítulos Si lo han Lo han logrado Bastante Bastante chido Aparte Que es muy curioso Porque Los están manejando Con O sea son muy poquitos Actores los que salen Son pocas locaciones Porque por lo mismo De la pandemia No pueden contar Tanta gente Entonces digamos El último capítulo Que salió Se trató de esta Chava latinoamericana Que 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 conocieron En la temporada Y que nos llevó Así como a una ciudad Pero como que La chava está Medio acá Loquita Y súper hiperactiva Y todo Y así Y todo el capítulo Que pasó Se centra en ella Y como los cacharon Y los dejaron Así como en vagones De tren Encerrados Y todo el capítulo Es en ella Y como empieza A perder la razón Y como Porque ella es muy feliz O sea Ah no Y súper positiva Y como empieza A cuestionarse Y a Y a Y llega casi a matar A un brother Pero ella misma Es como No Qué pedo conmigo Y así Me encanta Me encanta Ese capítulo Wey No mames Mucho Orales Muy buena producción O sea Revivió Walking Dead Con esos capítulos Que no son canon Pero están buenos Pero están muy buenos Están muy buenos Están chidos Ok Pues bien por Walking Dead Digo Ay bueno Vi Vi B-movie La de la abeja Sí La de la abeja Y qué tal La del Su-su-su Su-su-su Mi pan Acá su-su Ñam-ñam-ñam No 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 La de Jerry Stainfield Donde hizo una película Donde una abeja Decide hablar con una humana Y se enamora De la humana Y la humana Se enamora de la abeja Sin mencionar Que la humana Es medio manchada Porque piénsalo No, no, no A ver Espérame Se enoja con su novio Porque el novio dice No mames una abeja Soy alérgico Si eres alérgico Te pueden matar Esas chingaderas Ya Cómo eres puto Así literal Eso le dijo No, no, no Es que lo trata bien mal Como por qué quieres matar A la abeja Pobrecita Y es como Es que esa cosa Me puede matar No, no es cierto Y agarra Y es como de Mujer No lo hace por mala onda Está en peligro su vida Y ella como anda No Güey La pareja No tiene sentido Por Dios La abeja se enamora De un humano Y luego Y luego la abeja demanda A la humanidad La La abeja demanda A las fábricas de miel Porque están Esclavizadas La fábrica de mazapanes De la rosa La demanda Y se vuelven bien huevonas Las abejas Y tal Güey No sé por qué la vi Tenía mucha curiosidad De saber por qué Y no No Pero entonces ¿No la has visto? ¿Nunca? ¿Nunca la has visto Mario? Bueno Conocí al Mame Conocí al Meme Pero en esta semana dije Que nunca he visto B-Movie La voy a ver Voy a darme el gusto De ver B-Movie B-Movie Y no ¿Por qué te haces tanto daño? A Mario le gusta hacerse daño ¿Eh? Y bueno Ya están Ya están en internet Las nominados A mejor película De este año En mi caso No he visto ninguna Que me llama mucho la atención Es la de Nomaz Nomazland O algo así Nomazland Ajá Ahora sí no sé Cuáles son Que el distribuidor De streaming oficial Ya la tiene Ya la tiene Y es colega Ay muchas gracias Ay entonces Pasa la cuenta Del streaming Para poder verla ¿No? Pásala Sí, sí, sí Sí, claro Mi streaming Mi HBO Max Exacto Este La única que no No Mi streaming No ha conseguido Es The Fader Que es con este Que es con Anthony Hopkins Y de las que están Nominadas a mejor película Solo he visto Son of Metal Que esa David y yo Ya la vimos Y ya La única que he visto Páles de más Nunca las he visto Pues bueno Pues habrá que Habrá que tal vez Ver una que otra Pero pues este año Ha sido raro Así que no sé No Ni siquiera Supe Que película Por ejemplo Sound of Metal Es película Directo de stream Me parece que La de Nomadland También Este Pues de ahí en fuera Pues creo que Ninguna se ha estrenado En cines Ajá ¿Por qué se ve? Porque pues yo no Y también el chisme Este de que ya se decidieron Por fin que van a estrenar Este Black Widow Oye pero ¿Crees que la Extranen como la de Mula? ¿Qué cuesta? Ah lo quiere decir Sí Que cueste Ya está firmado Bueno ya saben que Les paso la cuenta Sí pues vamos Mario La compramos nosotros Ya Nos cooperamos Los tres Pues la de Raya Va a estar ya Para todos A mediados de abril ¿No? Ah que chido Porque se ve chida Esa película Le traigo un chingo De ganas Digo Esa también Ya la tiene En extremo Estoy inmenso Me parece Mira fíjate Tal vez a Raya Voy a esperarme Hasta que Esté gratis Para todos Porque la neta A mí no se me antoja Pero pues la voy a ver Nada más Porque pues sale un dragón Ya les platicaré Qué tal está La voy a ver Este dominguito Oh vaya Muy bien Mario ya la compró Muy bien hecho Mario La compré Me da gusto Que seas un Sudeando ejemplar Claro que sí Así que bueno No sé qué más Creo que ya es todo ¿No? Así que bueno Acabamos Este Ceno Show Más Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Esperemos que Se le hayan pasado bien Ah no Ahí está Avisa No 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 Prendela Prendela Nada más avisa Para que cambie la cámara Porque tengo Ahora vemos dos sean En pantalla Vamos a ver Dos sean En pantalla Porque pueden verme a mí En esta cámara Pero ellos me están viendo En la cámara de allá No 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 En la que señalaste primero No pues no No Ajá Tú me estás viendo en esta Y yo Pero ellos Los xenómenoides Me están viendo En esa Y ustedes Y ustedes en esta Y el señor que está en tu ventanita ¿Por dónde te ve? Ah ese Me está esperando que vaya a acostar Para meterse a mi cama Ay güey Qué feo Ya vienen en camino Mi primer lote De Amiibos De Monster Hunter Muy bien Muy bien Ok Tenía que sacarlo David Si no explota Así que bueno Está bien Así que bueno amigos Pues ya Nos despedimos El día de hoy Esperen este jueves Un especial Este Un juego especial Con nosotros Vamos a jugar Con streamers Así que pues A ver qué tal nos va El jueves Ahí lo estamos viendo Para que estén con nosotros En Twitch No olviden la programación habitual A David le toca al rato Jugar ¿No? ¿No vas a jugar? No digo yo No sé de qué está hablando O sea Es sorpresa Es sorpresa Exacto Y el martes No olviden a Mario Miércoles Voy a por fin A regresar a jugar Ratchet & Clank El jueves Vamos a tener Un episodio especial Vamos a tener crossovers Con algunos streamers Y El viernes de monas chinas Así que bueno Esa es la La programación De esta semana De xenomenoide No sé si alguien más Tenga que decir algo Mario ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿En qué? Nos vemos En la siguiente episodio De escena Vendale Donde tal vez Solo tal vez Yo haya visto Raya Y entregamos Exacto Yo haya visto La Raya La película Y entregamos Un Ya Un ¿Cómo se puede decir? Un Resumen Tal vez con spoiler O sin De Godzilla Amigos Espérenlo ¿Se van a obligar A verla ya? Ya La vamos a ver ya Así que Bye Nos vemos Bye Chao Nos faltó Un poquito De videojuegos En tu streaming Digo En tu En tu show De videojuegos No 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 No